Bienvenidos a mi canal Belleza Subjetiva, hoy vamos a conocer un poco de la Miss Universo Chile 2022. Ella es Sofía, una joven de 24 años y de 1,74 de estatura, representante de la comunidad extranjera en Chile. Es modelo, actriz y trabaja como esteticista y también se ha desempeñado como profesora de inglés en Estados Unidos. Actualmente se encuentra radicada en Miami, esta no fue la primera vez que participó en el Miss Universo Chile. Recuerden que en el 2020 ella también buscaba ser la representante de este país, donde Daniela Nicolás fue la que tuvo el honor de representarlos en la contienda universal. Esta rubia de ojo azul es una mujer versátil, innovadora y con mucha personalidad y apasionada por la moda. Su proyecto social se llama Sin Fronteras, el cual promueve la inclusión de la población inmigrante en distintos países. ¿Será que este año Chile sí logra clasificar? ¿Qué piensan ustedes? Los leo acá en los comentarios.